La princesa vestida con una bolsa de papel. Elizabeth era una princesa muy linda. Vivía en un castillo y tenía lujosos vestidos de princesa. Se iba a casar con un príncipe llamado Ronaldo. Había una vez una muchacha que se llamaba Cenicienta y no tenía padre, tenía solamente una madrastra, también tenía hermanastras. Los cuentos de hadas que son llamados más exactamente cuentos maravillosos son cuentos de la tradición oral muy antiguos. Sus orígenes creo que ni se pueden seguir porque se remontan a civilizaciones muy antiguas y han venido viajando de generación en generación, de cultura en cultura, hasta llegar incluso a nuestros días. Las hermanastras eran feas y no eran gentiles y entonces a Cenicienta le tocaba hacer todo el trabajo, le tocaba hacer la comida, barrer el piso y entonces un día el rey declamó que iba a hacer una fiesta. Los cuentos de hadas son originalmente cuentos que nacieron en los países que tienen bosques. Las hadas, los elfos, los gnomos o ñomos como dicen algunas personas son criaturas protectoras de los bosques, algunas tienen características de bondad y son seres protectores, pero hay otros seres que tienen características de maldad. Entonces, hacen parte del folclor de los pueblos nórdicos. Las hermanas traspudieron ir y se me sientan porque se tenía que quedar a hacer la comida y entonces ella estaba llorando. Su origen no es infantil, o sea, se contaban en las comunidades orales, como lo decía, para toda la comunidad, para toda la familia. Pero digamos que muchos de los cuentos que han llegado a nosotros provienen de los cuentos de los hermanos Grimm. O sea, en Europa durante el siglo XIX, durante el romanticismo, especialmente en Alemania, los hermanos Jacobo y Guillermo Grimm, que son un lingüista y un poeta interesados como buenos románticos en los orígenes de la literatura de su país, empiezan a recorrer el campo y empiezan a anotar, porque en esa época no había grabadora, de personas muy ancianas estas historias y estos cuentos. Y ellos organizan unos, como tres volúmenes de lo que llamamos hoy en día los cuentos para niños y del hogar de los hermanos Grimm. O sea, ellos, digamos, son los que de alguna manera los adaptan para los niños. Y en unos minutos después apareció una hada y entonces le convirtió su vestido en un vestido muy bonito. Entonces ella pudo ir a la fiesta, pero con una condición que cuando se anda a dos y toque la campana, no se viene a la casa rápido. Entonces ella lo prometió. Hay un momento de superposición entre los cuentos populares y las novelas de caballería. Entre todos los mitos del submundo y del inframundo o de los mundos desconocidos de la búsqueda caballeresca. El mundo desconocido de la búsqueda de los caballeros medievales tiene que atravesar por el bosque. Entonces se fue otra al baile y entonces todos la miraban por su lindo vestido. Los cuentos de hadas tienen una característica muy especial porque todos responden a una estructura muy similar y es la estructura del viaje. O sea, generalmente un cuento de hadas o un cuento maravilloso tiene un reino uno, llamémoslo así, donde sucede la situación inicial, donde aparentemente todo está en armonía, pero hay algo que rompe esa armonía y hace que el héroe, el que va a ser el héroe, que se vuelve héroe gracias a la partida, al viaje, parte. Todo el cuento transcurre en ese viaje hasta llegar a un reino dos, que es como, digamos, el alcanzar el premio o al alcanzar ese final. Que hereda en buena parte las ideas míticas del héroe como alguien que debe cumplir una serie de tareas para merecer a la dama. El príncipe la vio y bailaron toda la noche y fueron las dos en la campana zona. Es un viaje donde hay pruebas, donde se encuentra el héroe y se va a encontrar con el agresor. Bueno, ocurren una cantidad de cosas, pero digamos que esa estructura es básica y ha sido utilizada y reutilizada incluso por la literatura moderna, no solamente la literatura infantil, por el cine, ¿sí? Es algo que se vuelve casi como un molde. Ella se devolvió rápido y luego se le cayó una zapatilla. El príncipe hizo un acuerdo a la princesa que le quedara la zapatilla, entonces probó con todas las doncellas que fueron a su baile y entonces llegó a la casa de Semisienta, probó con sus hermanastras y no les sirvió, entonces probó con Semisienta y se les sirvió. Entonces ellos se casaron y vivieron felices para siempre. Desafortunadamente, un dragón destruyó el castillo, quemó la ropa con un aliento de fuego y secuestró al príncipe Ronaldo. Elizabeth decidió perseguir al dragón y rescatar a Ronaldo. Ese de que en el Tolima la... la qué, la patazola. De caperucita roja. Que se fue a vegetar la abuela y se perdió en el bosque, el lobo la atrapó. Mi época en la de Rafael Pombo, entonces Simón el Bobito. Llamó al pastelero y a ver el pastel, los quiero probar. Que va caperucita por el bosque y se extravía y llega el lobo feroz y se la comió. Blanca Nieves. Rinrin de Nacuajo salió esta mañana, muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho no salga, le grita a mamá, pero él... ¡Ay no, ese es otro! Una niña que se queda huérfana de madre y la madrastra es la que la cría y sufre mucho y al final se va con siete enanitos y después llega el príncipe azul. Cenicienta. Caperucita roja, Blanca Nieves, así, todas ellas que eso siempre han sido eternas. Pues nada, que ella era hija de un rey y pues se murió la mamá y la madrastra la hizo empleada de ella y de las hijas y después llegó el príncipe y la rescató. Caperucita roja y Pinocho. La caperucita roja que mamá me lo contaba. La mandaron para allá, la comía a su abuela y en el camino se encontró con el lobo disfrazado de la abuela y llegaron al... me hiciste reír, me está muy bueno. Y llegaron a la casa del lobo y el lobo la engañó porque la vio muy diferente y la abuela estaba disfrazada en esa época y existían los disfraces calidosos. Que el lobo feroz se la comía y que luego se la salvaba un señor y eso. Y dice, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes, esa boca tan grande? Para verte mejor, para escucharte mejor, para comerte mejor y ahí fue la cosa, eso es lo que yo me acuerdo. Tendrín de Nacuajo. Nosotros que me acuerdan, no, ya ni me acuerdo, ya estoy viejo. No, ya no, ya no, ya no. El cuento de edad favorito era Caperucita Roja y me gustaba Caperucita Roja, no sé, por el cuento de que andaba perdida como yo. La vaina es que pues a ella se la encontró un lobo, a mí me encontraron por ahí, pero me encantaba Caperucita Roja por eso, porque era una fantasía saber que se había perdido en el bosque, era una fantasía saber que la abuela la andaba buscando, el cazador la andaba buscando, el lobo la andaba buscando, todos la andaban buscando. Esos cuentos de infancia, pues obviamente el de Caperucita Roja, obviamente los cuentos de Rafael Pombo, obviamente algunos cuentos ingleses, con ellos sí tenía mucha cercanía por, más que todo por la lectura de literatura, la cual me vi ya, con la que me había relacionado desde muy joven por mi estudio en colegios, en donde ese tipo de lecturas eran muy importantes en la formación de la persona. Lo que más recuerdo de mi infancia en cuanto a cuentos de hadas, era la bella y la bestia, los muñecos de Mickey Mouse, la tortuga y la liebre, que se disputaban ahí en primer lugar, Blancanieves, la cenicienta. Yo recuerdo uno que se llamaba Nils Karslen, el enanito, que era un cuento danés que yo me encontré por ahí, en un libro de una enciclopedia que tenía varios cuentos, y era la historia de un niño que se quedaba solo en su casa todos los días, sus papás salían y él se quedaba encerrado, y una vez, y pasaba muy aburrido, muy aburrido todo el tiempo, y una vez se encontró una madriguera de un ratón, él pensó que había un ratón, cuando se puso a buscar muy bien se encontró que había ahí un personaje chiquitico, chiquitico, se llamaba Nils Karslen, y entonces él empezó a ser su amigo de Nils Karslen, y por un acto de magia, tuvo, alcanzó la estatura de Nils Karslen, entonces ya eran dos, y se acompañaban debajo y se empezaban a contar todas sus historias de vida, y ya este personaje no se volvió a aburrir nunca. Pues les podría contar que hace muchísimo tiempo, cuando era pequeño, había televisión, y lo que más me llamaba la atención eran, por ejemplo, Los Tres Cerditos, que aparecía el Caperucita Roja, donde aparecía el Óferos también, Popeye. Sí recuerdo a papá que nos declamaba a mi pobre viejecita, él murió a los 95, y hasta su último instante de vida, le contaba el cuento a mis sobrinos, y ellos se lo saben hoy en día, y a nosotros, ya adultos, él seguía repitiéndonos el tema del verso, así que resulta muy nostálgico y muy amoroso escuchar a mi pobre viejecita, porque inmediatamente me recuerda la voz y la presencia de mi papá. Se le sienta, es amable, él tiene pelo amarillo, y él tiene un vestido muy bonito, y le brilla el vestido como si fueran diamantes pegados. Blanca Nives y los siete enanitos, con marapos, porque estaba limpiando el palacio, limpiando el palacio y limpiando la casa de los enanitos. La bella, obviamente, es flaquita y mona, con una ropa de hacer aseo, porque las hadas la ponían a hacer aseo. Hay un personaje que siempre está fijo, que no se mueve, generalmente es la mujer, es la princesa, la bella, que es hermosísima, más allá de toda belleza. A ella la despertaron con un príncipe que fue a buscarla, con un beso. La mujer, la que se queda, es siempre bella y virtuosa, y el hombre que se mueve, el caballero que se mueve, es arriesgado y fuerte. El príncipe descubrió, que era la de la zapatilla, entonces se casaron y vivieron felices. El que más me gustaba a mí, pues a mí me gustaba ser precisamente el que vivía solo en la casa y se podía reducir de tamaño y ir a visitar a un amigo imaginario en ese momento. Era uno de los personajes que más me gustaba. Luego, otro de los personajes que siempre me gustaron muchísimo a mí, fueron los dibujos animados de superhéroes, por ejemplo. En su momento, Superman. Hoy ya grande y viejo, me gusta más Batman. El que más me llamaba la atención en cuanto a personajes era el de la bella y la bestia, por sus características, el de Blancanieves, el de la liebre y la tortuga. Digamos que estos eran los que me llamaban la atención porque mostraban valores, tenían un alto contenido de valores, la paciencia, la humildad. Me daban esa enseñanza de cuánta imagen y cómo yo iba a mostrar la ética y los valores. Siento que tenía un buen contenido de valores y eso me gustó mucho de estos personajes. Pero quienes vivieron en Bogotá hace 40, 50 años, recordarán el Club Michín. Bueno, el gato con botas, para hacerlo más sencillo. Los tres cerditos y como lo que parecía antagonista, como el lobo también que le hacía la vida imposible. Y lo que ha pasado un poco también frente a lo que relataban, cómo el hermano mayor construyó una vivienda con mayor seguridad y cómo el lobo intentó hacer de pronto atacarlos, ir en contra de ellos. Y de pronto se alearon los tres hermanos y pudieron salir victoriosos. También lo de Caperucita Roja es lo que narra la historia de cómo se muestra como un personaje feliz. Le visita a la abuela y se encuentra con el lobo y el lobo le empieza a engañar, la seduce. Y de pronto, con lo que muestra también el cuento, que de pronto se cambia el personaje por la abuelita del lobo, con lo que todos conocemos. Bueno, tal vez porque me impactó mucho el tema del lobo. El lobo en sus diferentes presentaciones, el lobo en los tres cerditos, el lobo en Caperucita. Me parecía que era muy astuto, muy inteligente, pero hombre, siempre iba por el camino incorrecto. Pero siempre me impactó el tema del lobo, ¿no? Porque el lobo siempre lo pintan muy malo, pero es muy manso también. Es un animal que genera mucha cercanía, sobre todo con los niños. Esta es la tía Mala, esta es la mamá, esta es la bella durmiente y este es el papá. Está el agresor, que no puede faltar en un cuento de hagas, en un cuento maravilloso. Hay un agresor siempre que ya esté vestido de bruja, de ogro, de lobo, bueno, de dragón. La que más me impresionaba siempre fue la madrastra de Blancanieves. ¿La reina Mala? ¿Usted sabe qué es una madrastra? Una madrastra es la esposa de su papá. Le echa veneno a una manzana y hace que la muerta y ella dice que es la más hermosa del mundo. Y yo decía, pero ¿cómo una mujer quiere matar a la otra porque la otra es más bonita? Eso era lo que yo me preguntaba. Los malos del cuento eran la madrastra y las hermanastras. El típico personaje envidioso es la madrastra y la construcción de la madrastra es una de las cosas más terribles que a mí me parece porque hoy en día que hay tantos divorcios y de todo y los reacomodos familiares son de los tuyos, los míos y los nuestros, pues el llevar uno ya la carga siniestra de que una mamá que no es la mamá es per se mala, pues es algo muy dañino. Muy gruñonas y regañonas y muy malas con una cenicienta. Una tenía el pelo largo y rojo y la otra tenía el pelo corto y negro. La mala, la mala era la tía porque era fea. Esos personajes son prototipos que encarnan características humanas. Obviamente el lobo feroz, obviamente el bosque encantado, obviamente el papel de malo, obviamente el papel que impresionaba. Todas las malas de los cuentos me han encantado siempre, siempre me han marcado mucho porque el personaje del malo siempre es el que tiene mucha fuerza, siempre el bueno es como, yo soy el que salva el planeta, yo soy la buena, yo soy la sufrida, yo soy a la que los malvados le hacen daño. No, me gustan los malvados y las malvadas me gustan más. Bueno, de villanos, la tortuga y la liebre, ella estaba muy confiada que iba a ganar, pero la tortuga mantuvo una actitud muy tranquila, muy calmada y siguió su propio ritmo. A ella no le importó el tiempo, a ella lo que quería era llegar a la meta, esa era su meta. En cambio la liebre se confió, entonces eso me enseña mi cosa. Me encantaba la madrastra y las tres feas de las hermanas, eran maravillosas. Ese cuarteto, o sea la mamá y las tres hermanas me encantaban, por malas, por feas, por envidiosas y porque yo sabía que ese cuarteto jamás iba a tener un final feliz. Un dragón destruyó el castillo, quemó la ropa con un aliento de fuego y secuestró al príncipe Ronaldo. Elizabeth decidió perseguir al dragón y rescatar a Ronaldo. Me gustó el final del cuento de 6.100. ¿Por qué resultaron siendo felices? ¿Existen los finales? ¿Existen los finales? Claro que sí. Ahora que yo me los crea, no. En su momento me los creía, me encantaba, me soñaba viviendo en esos castillos maravillosos, llenos de recovecos, de laberintos, de sitios donde nadie podía entrar, de tesoros escondidos, de paredes y puertas ocultas. Eso es lo que más me soñaba y que vivir ahí por siempre jamás me parecía fantástico. El príncipe le da un beso y despierta ya, cuando se va terminando el final. Asimilé que el escritor, el creador de esos personajes siempre tenía para ellos, dentro de la bondad de su corazón y de su manera de comportarse como persona, siempre un final feliz. Si se me sienta, podría cumplir su sueño de poder ir al baile y no quedarse en la casa. En los cuentos de hadas sí existen los finales felices, por eso son cuentos de hadas, porque no se parecen a la realidad. En la realidad no existen finales felices, existen finales satisfactorios, existen finales bonitos, pero que uno diga, yupi, me acabo de divorciar, ra, 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 que feliz soy, soy una fracasada, no. Y entonces el príncipe llegó y le dio un beso y se casaron y fueron felices para siempre. A veces sí, a veces no, no siempre. Hay circunstancias que uno ve, por ejemplo, hay diferentes situaciones donde hay daños, influencias malas que uno ve que están afectando la vida, entonces, ¿cómo esto me afecta? Pues los finales felices son hoy en día un poco cómicos para muchos niños, no solamente en los cuentos de hadas, sino en otros géneros. Hoy con mi hijo de cuatro años, pues me parece muy injusto decirle que una historia no termina bonito, pues porque pareciera que la felicidad es inalcanzable. Lo que sí es importante es que sepa que para alcanzarla, pues hay que generar ciertos procesos, hay caminos difíciles y demás, pero la felicidad finalmente es alcanzable. Esos cuentos con esos finales han caído un poquito en descrédito, yo diría. Se han vuelto piecitas de colección para personas como yo, que los coleccionan, los meten entre un canastico. Elizabeth caminó sobre el dragón y abrió la puerta de la cueva. Allí encontró al príncipe Ronaldo. Él la miró y le dijo, Oh, Elizabeth, estás hecha un desastre, hueles a ceniza, tu pelo está todo enredado y estás vestida con una bolsa de papel sucia y vieja. Vuelve cuando estés vestida, como una verdadera princesa. Mira, Ronaldo, le dijo Elizabeth, tu ropa es realmente bonita y estás peinado a la perfección. Te ves como un verdadero príncipe, pero ¿sabes una cosa? Eres inútil y al final del cuento, no se casaron. La princesa de la bolsa de papel se puso triste. Cuando empieza a alcanzar la literatura infantil, su signo de modernidad, es cuando empieza a romper todos estos esquemas, no solo de los cuentos maravillosos, sino de la literatura que se escribió en el siglo XIX, ¿sí? Y es que empieza a romperlos de muchas maneras. La Cenicienta usaba un vestido y la princesa usaba una bolsa de papel. Le dijeron que ya no se querían casar con ella porque estaba sucia y fea. La princesa de la bolsa de papel era inteligente y valiente porque ella fue la que rescató al príncipe y ella fue inteligente porque ella supo cómo vestirse con una bolsa de papel. Son personajes donde se le da mucho poder a la niña como mujer y una capacidad, una inteligencia, un valor, una cantidad de cualidades que dependen desde ella y no sometida a las convenciones sociales o a las convenciones de los adultos. Los cuentos de hadas, por más simbólicos que sean, también están transmitiendo, como toda literatura, pues digamos los valores de una sociedad. Entonces, pues no podemos negar que la historia de la sociedad ha sido muy machista. Yo me sentiría muy mal si yo fuera la princesa de la bolsa de papel que me digan que estoy mal vestida. El príncipe no era valiente. Era aburrido, no se quería casar. El príncipe no era valiente. Pues que llamamos al cogido. Yermis. Trompo. Golosa. Pues algo que llamaba uno que era el tuso, ¿sí? Le ponían un pajito de palo, le ponían unas carticas arriba y con una piedra se tiraba y lo tumbaban y ahí iba midiendo. La otra era pues la bola de uñita. Un juego que se hace la golosa en el piso y uno va saltando y lanzando una cascarita para jugar. La golosa. ¿Cómo es la golosa? En un pie se avanza hasta ciertos cuadros y se regresa uno a coger la piedrita. Golosa. La golosa son cuadritos. Se pintan los números en el piso y se tira una piedrita y se va saltando cada número. Vengan los números en el piso. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, brinca, se ve, brinca. Golosa. Yermis, ponchados. Golosa. Bolitas. Golosa y tapas. Golosa. A las escondidas, a las campetas. Bueno, todos los juegos de niños. Golosa. La golosa. La bola. Soldados libertados. Cinco huecos. Mayor pared. Juegos realmente de la calle porque teníamos un combo de amigos de la calle en el barrio, obviamente, y de colegio. Que practicamos esos juegos tan comunes en la calle en esa época. Había uno que era el stop. Alemania le declara la guerra a Nicaragua. Tan stop. Saltaba a Nicaragua. Eso me parecía fascinante. Era buenísimo y me lo pasaba mucho tiempo jugando con eso. Bueno, el que más me gustó de mi infancia, un yo-yo. Tuve un yo-yo. Yo hacía las diferentes maniobras con el yo-yo. El trompo. También me encantaba. Yo tenía trompo. En un árbol grande que había, nosotros hacíamos diferentes juegos alrededor. Y recuerdo muchos otros juegos que yo jugaba en mi infancia. Había otro, para todos los niños les cuento, en Medellín le decíamos chucha. Chucha es el la lleva, es el más o menos. En Medellín se llama la chucha. Así se llama. Me encantaba, yo no sé si ustedes conocen un juego que en esa época se llamaba el Jamie. Que era que uno ponía un poco de tapitas, después con una bola a tumbar las tapitas y mientras se lanzaba la bola todo el mundo tenía que desaparecer. Lo que más recuerdo era cuando estudiaba en el ICAL. Ahí en el ICAL, todos éramos sortos y jugábamos y compartíamos ahí. Lo que más jugábamos era canicas. Canicas. Traíamos cada uno nuestra cantidad de canicas sin competencia a ver quién le podía derribar a los demás y salíamos con más de lo que traíamos o con menos. O también jugábamos como en esos parques donde están las ruedas, donde la idea es correr a alta velocidad, girar a alta velocidad. Y de pronto mirar a ver cómo parte del juego y la diversión era caerse, rasparse. Me fascinaba ese juego y siempre lo estaba jugando. También era como una especie de, en el mismo parque, como unos columpios donde me colocaba de pie frente a otra persona y empezábamos a balancearnos, a ver quién llegaba más alto, cuál de los dos. Eran muchos los juegos de infancia, definitivamente. Nuestra casa era muy grande, somos cuatro hermanos, así que teníamos un patio interno en el que mi mamá nos permitía ubicar todos los muebles y colocar sábanas y cobijas, hacer unas casas gigantescas, pues, en la que cada uno tenía su cuarto y compartíamos. Vivíamos en un hogar muy sabroso y jugábamos delicioso los cuatro. Es imposible pensar en regresar a los juegos que nosotras teníamos en nuestra infancia, si los niños y niñas de Bogotá no recuperamos la calle. La golosa se pintaba en la calle, no era adentro en una casa, se pintaba en la calle y bien grande. Si no tenemos derecho a la calle, por todo lo que pasa en la calle, todo el entorno, el cuidado del entorno nos permite recuperar una cantidad de juegos para dejar de añorar los niños que fuimos y poder compartir con los que son hoy en día espacios de libertad, de aire puro y de gozo y no condenarlos al videojuego y al wifi y a todas esas cosas. A ver, matas de mentira. La biblioteca Luis Ángel Arango tiene una importante colección de literatura infantil que está a disposición para el préstamo domiciliario y consulta en las salas de la biblioteca. En la biblioteca virtual encontrarán cuentos y relatos para leer, canciones, rondas y juegos, historias sobre nuestra historia, personajes importantes para la ciencia en Colombia, vida y costumbres en regiones de Colombia y concursos. Visite en la página web www.banrepcultural.org La sección Literatura Infantil y Juvenil El que más me gustaba era una muñeca, una Barbie, toda esbelta que tenía con el cabello largo, muy bonito. Sí, me sentía identificada porque era como yo, una niña bonita y yo hacía diferentes juegos con ella, construía casas, sí, con tablitas. Yo le construía su casita para que ella pudiera estar allí, ahí la metía, me inventaba una cama, sí, le hacía todas las cosas. Cuando no tenía ropita yo trataba de hacer y yo le cosía un vestido bien bonito, así como los que yo tenía cuando era pequeña. Y hacía muchas cosas para aquella muñeca y es la muñeca que más recuerdo de la infancia. Las visto, en los peinos le pongo zapatos, le pongo collares. En esa época que hacerle la ropita al muñequito, que quitarle los calzoncitos a la Barbie, que subirle los calzoncitos a Kent, me moría de la jartera. A mí me gustaban más otro tipo de juegos, me gustaba la bicicleta, la cauchera, jugar fútbol. Mis hermanos me enseñaron a boxear y era buenísima. Me gustaba jugar trompo, bolas, lleva, escondite. Los juguetes favoritos son los balones y también... Lo que más jugaba cuando era pequeño eran juegos de niños, ¿no? Varon, por ejemplo, carros de pistas, pistas de carros que tenían los carros que tenían luces y que... Pareciera que hablaran a través de las luces de esos carros que tenían de pronto un remolque, un gancho en la parte posterior para poder arrastrar los otros carros. Recuerdo ese tipo de juguetes, los carros, juegos de competencia, más que todo. Y que de una u otra forma, ahora que lo analizo, refleja cómo puedo yo decir, listo, soy en una competencia diaria en la vida y cómo lograr las metas que puedo proponer. Otro juego que recuerdo era los transformes, ¿no? Cómo se transformaba un poco un juguete en otro personaje. Y haciendo un poco lo de la analogía frente a este juguete, mirar a ver cómo... Miraba también de pronto algunos juguetes que podían representar la guerra y la paz y quién podía salir victorioso o no. Un juego básquetbol. Y también juego voleibol. Y juego ponchados también con él. Mi viejo, que fue una persona dedicada a los deportes, me llevó a los seis meses al estadio El Campín porque lo jugó en partidos preliminares en época del fútbol de Colombia. El balón, era evidentemente el balón. A mí me gustaba estirar las barbies de rosado, de morado, de negro. Bueno, mis juguetes no eran muy femeninos porque tengo dos hermanos hombres, así que compartíamos mucho los juguetes. Y ahora mismo recuerdo una patineta que pasó por todas las generaciones. Esas patinetas que cuando éramos pequeños se hacían en madera, con balineras y demás. Yo creo que los presentadores la tienen clarísimo. Era delicioso salir a las calles, en los barrios y montar en la patineta. Era una delicia porque además la compartíamos con mis hermanos. Una ruedita que tiene todos los colores, que ahí tiene el tapete donde se para. Y entonces cuando le indica a uno que, como si hubiera mano izquierda en amarillo, entonces uno pone la mano izquierda en amarillo cuando le dejo a la otra persona que tiene la ruedita para girarla. Encontrábamos los famosos caballitos de madera, en los cuales monté en mi época de infancia. Yo tenía dos juguetes que me gustaban mucho. Uno era un mecano de madera, que es el papá de los famosos Estralandia de plástico, o de ese otro que ya sabemos que se pegan unas fichitas ahí. Era el papá de todos esos, era de madera. Las niñas son la Barbie esbelta, aunque Barbie ha entrado también en el mundo políticamente correcto. Entonces hay Barbie negra, Barbie indígena, Barbie latina, Barbie no sé cuántas. Bueno, todo eso y bueno, Ken, ¿no? Aunque Ken no ha funcionado muy bien y Ken lo han apropiado como icono las comunidades gay. Entonces esa apropiación ha sido bastante subversiva. A mí no me gusta jugar con muñecas ni Barbie. Las Barbies no quiero porque no me gustan las muñecas. Bueno, nos bombardean con la ropa de Barbie, la cocina de Barbie, todos los espacios privados típicos. Claro que también en la cosa del mercadeo ya hay una Barbie ejecutiva que tiene maletín y la cosa y bueno, en fin. Pero sigue siendo un juguete cargado de una serie de estereotipos de cómo debe ser el cuerpo modelado de la mujer al modelo gringo, básicamente, ¿no? De proporciones y demás. Los juguetes de las niñas son las Barbies, las muñecas, los peluches. Y las muñecas que usan en el televisor no me gustan porque no quiero ser mamá, entonces ahí dicen pequeñas mamás y yo no quiero ser mamá mientras sea niña. El muñequito Ricardo era el bebé que las mujeres cuidamos porque todas vamos a ser mamás, ¿no es cierto? Estereotipo, ser mamá. Ahora hay unos muñequitos que, mucho más sofisticados que el muñequito Ricardo, a los que uno puede bañar, que le hablan a uno, que hacen mmmm. Todavía no he visto el primero que chupe teta, pero no demora. Yo tengo juguetes de que uno le aprime botones, le cambia el pañal, le da tetero. Y en Navidad nos trabajan mucho, mucho la idea de la maternidad, como si fuera obligación, ser mamá. Yo lo soy, soy muy feliz, pero sé que también hay mujeres que tienen como opción de vida y que deben tener eso como opción de vida, no ser mamás. Y también son muy felices. Algunas son buenas tías, otras no. Pero ¿quién dijo que esa era la obligación? Desde que tenía tres años, porque me regalaron tres muñecas y a mí no me gustaban. Entonces yo le dije a mi mamá que no las quería, entonces las regalé a otras niñas. Los juguetes de los niños son los carros, los dinosaurios, los robots, las espadas, las pistolas de agua. Para los hombres la guerra, ¿no? Convertirse en señores de guerra, en cuerpos, como si no hubiéramos visto lo que pasa cuando son personas que van a la guerra. En este instituto, los sábados, hay un voluntariado para atender a personas víctimas de minas antipersona. ¿No? Entonces yo cuando veo personas, cuerpos mínimos de niños que vienen aquí sin una pierna ni nada, digo yo, y juegan a la guerra. En sus juegos infantiles están reproduciendo la guerra en la que perdieron las piernas. Y los sigo viendo, ¿y cómo no pensamos en eso? Las espadas, los neys, los carros, los insectos. Estos juegos son de niños y niñas, no importa de qué. La imaginación es más poderosa que cualquier juguetico de esos para hacer torticas, francamente. Yo no juego con los carros de los niños, yo juego con los carros de las batis. Hay muchas maneras de transformar la realidad. Hay una cosa que me parece a mí que es un principio y es que yo no puedo ser aquello que no veo, ¿no? Y creo que las personas que tenemos el privilegio de ser papás y mamás de chiquitos y chiquitas en este tiempo que nos corre, debemos usar mucho la imaginación y aprender a jugar con el cuerpo que tenemos, aprender a jugar con una tapa, con un material reciclado. No tenemos que además cargarnos de angustia por tener que comprar el juguete que vale no sé cuántos millones ni nada, sino que se puede jugar con muy poquitas cosas, con el entorno, con mirar, con algo que se llama gozarse los sentidos cada uno, tener juegos para la vista, para los ojos, para el tacto, con los muñecos de trapo, hacerlos, fabricar los juguetes. A mí me gustaría jugar con los carros, porque obligatoriamente no tengo que tener cosas de niña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!